Jano Mendoza está allá desde Santiago de Chile. Jano Mendoza, el chico de los libros. Jano, ¿qué nos tienes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Santiago? Para empezar. Bueno, pues Santiago muy bien, con un clima caluroso porque es pleno verano y yo estoy muy contento porque estamos dentro del Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil. Quisiera platicar que es el primer congreso que se organiza en su género y es por primera vez, Iberoamérica se junta para platicar qué es lo que está pasando en el mercado infantil y juvenil, qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien, ponentes de varios países, un ambiente fascinante aquí, muy politizado también todo respecto a las políticas culturales de cada país. Y bueno, es tanta las cosas que están pasando en las diferentes mesas y en los diferentes círculos que es difícil de resumir. ¿Pero qué nos contarías que te ha llamado la atención, que sea interesante y que puedas traernos de recomendaciones? Bueno, pues la primera reflexión, creo, y conclusión, la que está llegando al tercer día, es que la literatura infantil y juvenil latinoamericana, iberoamericana, tiene un punto y aparte respecto a la tradición europea, se está revisando la historia y se está planteando que hay como otra identidad, tanto visual, porque también se revisan ilustradores, como la parte de contenidos y que nuestra riqueza es diferente a la riqueza de otras culturas, pero también se están analizando como políticas en países, por ejemplo los titanes de la literatura infantil, Cuba, Argentina, Colombia, todos estos países, ¿qué han hecho bien y qué ha pasado? Digamos, si hace 30 años se leía mucha literatura infantil, ¿qué pasa ahora con los autores y cómo esto los influencia? Pues sobre todo porque los niños, cuando aparece Harry Potter, si lo leen, el tema, ¿no? Digamos, eso es algo que tiene que cuestionar. Claro, no se los está hablando de si el Estado va patrocinado o no, sino qué pasa con el mercado actual, conviene publicar, por ejemplo, 100 libros, 90 malos y 10 buenos, o ponerlos a competir en un libre mercado y que gane, por ejemplo, un Harry Potter, ¿qué nos aporta esto en cuanto a identidad, las dependencias de la literatura? Uy, uy, uy. Otra reflexión es que la literatura infantil y juvenil tiene que ser tomada como un asunto de salud pública. Ayer en una de las ponencias hablaron sobre la obesidad y cómo de la obesidad se hacen planes, pero nadie aborda el problema de la falta de lectura infantil o de la pobreza de la lectura infantil como un problema de salud pública. Es bastante complejo, pero interesante. No, bueno, se oye bastante denso e intenso y todo. Lo que te propongo, Jano, es, tráete unos libros, ¿no? Para los niños. Ya tenemos aquí... Una selección de lo mejor para que se la podamos recomendar aquí a los papás y a los... No creo que haya muchos niños que me hagan va. No sé, probablemente. Pero igual por allá, ya están saliendo de la escuela, fuera de mis sobrinos. Pero bueno, para que les podamos hacer esas recomendaciones, Jano. Claro que sí. Listo. Gracias, Jano. Hasta luego.